Yo admiro desde el corazón a mi hermana, porque mi hermana tuvo endometriosis, que es una enfermedad que luego padecen algunas mujeres, y por ello no se pudo embarazar. Entonces, obviamente ella tiene corazón de madre, y dijo, yo quiero ser mamá como de lugar, y entonces le dieron a María. Y Fede siempre ha dicho, pues no nació en mi vientre, nació en mi corazón. Y ella iba al albergue, y Fede dijo, yo quiero a Sebastián, quiero que sea mi hijo. Y entonces fue algo mágico, fue algo maravilloso, y después llega Sebastián. Y Sebastián, pues, tiene todos estos problemas, autismo, epilepsia, y veo el sufrimiento de mi hermana. Qué difícil, porque de verdad, lo ha padecido mi hermana fuertemente, fuerte, fuertemente. De pronto, situaciones como que mi hermana, o sea, lo ama, lo adora, y de pronto él empieza a gritar, a gritar, no lo puedes parar, de que grita, grita, pero grita muy fuerte. A mi hermana la demandaron, que porque maltrataba a Sebastián. No saben que es un niño que de pronto grita. No es que yo no lo toco, empieza a gritar, porque entra en sus procesos, sus crisis mentales. De pronto le entran sus crisis, sus nerviosas, de pronto que dice, ya no puedo, y se rompe conmigo, o así de que, de esta frustración, ¿no? Y de pronto es, no sé qué hacer, y me siento muy triste, estoy muy cansada, ahora me mordió, o de estos moretones, esto, ¿no? Y sí, es muy, de pronto ese tipo de cosas son dolorosas. Espérame, ahí voy. ¿Sabes qué? Es difícil ver sufrir a alguien que amas. Este Fede le duele, porque dice, yo, yo lo escogí. Yo lo escogí desde la cuna. Entonces, yo soy responsable de que elegí a este ser. Qué bueno que existan seres tan maravillosos como Federica, para que reciban así a estos seres. Sebastián solamente ha logrado crear vínculo con mi hermana y con María. Los demás no hemos podido crear un vínculo porque se desconecta. Y hay un punto donde topas con pared con Sebastián. Entonces, es decir, yo te amo a distancia. Para mi hermana ha sido muy difícil. Y siento que más mi apoyo ha sido hacia mi hermana, al 100%. Ya que con Sebastián, pues, nunca he podido crear una conexión tan profunda. Porque, pues, no pasa. ¿Quién sabe si en algún momento vas a poder ser alguien independiente? O en qué momento va a tener un ataque de agresión hacia mi hermana. Pero él sigue creciendo y entonces ya no lo va a poder controlar. Es un proceso muy, muy difícil como madre. Cuando llegas a decir, yo quería que jugaras fútbol. Y yo quería que te casaras y que tuvieras hijos y que fueras doctor. Y que todas esas realidades en tu cabeza, o sea, todos esos sueños en tu cabeza ya nunca van a ser una realidad. Es un tema que yo no puedo hacer nada más que amarla, ver con ella. La gente piensa que, ¿qué? ¿A partir de los 41 debe de morir? ¿O qué? Ya no soy el mismo, ya envejecí, ya. Y entonces ya todo el mundo te... Si es que ya estás grande, ya no te queremos a ti. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!